Cuando uno es de San Andrés, ¿para dónde va de excursión del colegio? Aunque no lo creas, yo sé que todo el mundo viene a San Andrés de excursiones, pero aunque no lo crea, mucha gente a San Andrés va a excursiones fuera de la isla, o sea, va a otros lugares donde no haya mar. Vamos a un río, un río o piscinas. Es en serio, no te estoy llamando a gallo, muy en serio. O sea, los de San Andrés dicen, ¿para dónde es la excursión de San Andrés? Vamos para Bogotá. Vamos para Bogotá. Tal cual. No, pero encanta eso, un saludo para toda la gente de San Andrés. San Andrés, la isla de los siete colores, el mar de los siete colores y de los dos países. El que lo entendió, lo entendió. Sí.